vamos a comenzar por fin bienvenidos bien hallados mis queridos amigos un momentito había puesto música para darle un poco de ambiente a esta sesión pero se me está acoplando el sonido la voy a dejar dos minutos como estáis la voy a quitar era una súper zen súper tranquila para dejarla de fondo pero es que se está acoplando lo mejor haré porque me gusta el tema de la música voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente porque vamos a empezar sin más dilación el concurso del viernes que sabes sobre trading es muy interesante muy importante jugar pasárselo bien y disfrutar con los eventos y con los concursos y con los estas cosas que son un poquito más relajadas bien voy a proceder a compartir la publicación para que vaya entrando más gente listo ya he publicado de hecho pública la el directo os animo a que hagáis lo mismo para que vaya entrando más gente de momento voy a dar un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente me ha costado me ha costado conectarme como digo con el facebook no mes no está yendo todo lo fino que yo querría pero bueno ya estamos en directo que es lo importante voy a dar unos minutos de cortesía para que entre la gente un momentito podemos revisar el mercado un momento bien bueno voy a leer el aviso legal y de riesgo rápidamente muy rápido ya sabéis que hacer trading operar forex es arriesgado y no es adecuado para todo el mundo vale solo para aquellas personas que aceptan esos riesgos hay que ser responsables de las decisiones que uno toma muy importante vale nada de la información que aquí se expone es asesoramiento o inverno en recomendaciones de inversión bien hoy que vamos a hablar de el concurso que sabe sobre trading volumen 2 nos lo vamos a pasar bien disfrutar entre todos el viernes ya es un día que ya está uno más más cansado y quiere ya estar un poquito más más relajado no mentalmente pero hoy os he traído preguntas un poquito más difíciles hoy os he traído preguntas un poquito más difíciles lo que significa que vais a aprender el mundo del trading tiene muchísimo contenido muchísimo materia hay muchísimos de temas que tocan entonces bueno creo que hoy van a ser un poquito más preguntas más difíciles las preguntas y muchas de ellas no las vais a saber o no tenéis ni idea pero eso es bueno porque os va a hacer espero investigar y estudiar y tirar del hilo para aprender un poquito más de este maravilloso mundo que es el trading antes de comenzar me presento mi nombre es carlos valverde trader y analista de divisas y otros instrumentos colaborador por supuesto con tickmill que es el broker que patrocina estas sesiones of course best broker in the world y ahora vamos a comenzar voy a proceder a saludar a mi querida familia trader hola alberto gustavo nani mario diego óscar sandra juan hugo moisés jose buenos días desde armenia colombia un saludo a toda la gente desde colombia desde madrid hola raúl que tal estáis chicos un ratín solo estoy una pena con lo bien que te lo vas a pasar alberto te aseguro que te vas a reír esa frase es muy buena dice miguel buenas carlos yo solo sé que no sé nada por lo tanto ya sabes algo ojo esa frase es increíblemente buena recordar que tengo las mejores frases de todos los tiempos lo tengo aquí no me hagas abrirlo porque encima va por temas no me hagas abrir abrirlo jose dice un alcohólico es cualquiera que no te gusta y que bebe más que tú dylan tomas tiene frases muy buenas vale seguimos son frases ácidas sobre todo de acidez bien bienvenido hola ladislao óscar solo sé que no sé nada esa frase es muy buena pero ya sabes algo no solo sé que no sé nada por lo tanto algo sé que no sé nada es muy interesante esa frase porque ahí tiene detrás un razonamiento luego y un estudio filosófico y metafísico muy interesante adri jorge orlando anthony miguel buenas raúl un abrazo espero que estés bien felicidad buenas tardes buenas tardes ya estamos en vivo esta semana estuvo dura bueno como todo todavía no ha terminado orlando espérate no vendas la piel del oso antes de matarlo como decimos aquí no hola anthony qué tal estás hola miguel a aprender miguel claro que sí chicos voy a leeros las reglas voy a dejaros las reglas mientras vale de momento estos concursos son el premio es dice mario chicos hoy el premio es una cuenta real con 100 dólares de balance tick mill ya ofrece una cuenta de bienvenida con 30 dólares para que podáis operar en real no hay ningún premio en efectivo chicos lo desmiento vale el premio ya lo tenéis y son estas sesiones gratuitas que tenemos todos los días aquí de momento yo voy a apuntar los ganadores como hecho la vez anterior porque los tengo aquí todos los ganadores y siempre tick mill y yo me incluyo también solemos tener detalles siempre lo hacemos no pero por el tema de la logística de enviar un premio a mucha gente a muchos lugares del planeta pues ya iremos viendo qué otras maneras tenemos de ofrecer alguna recompensa pero de momento la recompensa es el juego aprender y pasárselo bien vale hola kiko alejandro juan dice orlando yo quiero un polo de tick mill la camiseta no hola kiko oscar juan buenas tardes leopoldo jonathan vámonos la dislao hola esteban pol fernando orlando la sorpresa no está clara orlando era posible sesión sorpresa todavía no está lista tengo que prepararla vale hay que tener paciencia lo bueno se hace esperar hola césar jerickson voy a analizar el según segundín sebastián el trading si quieres ya que me estás preguntando qué operación creéis que pudo tener en el pound dólar ahora mismo además he puesto otro trade también para lo mejor haceros engañar un poco qué operación pudo tener esto es para un dólar una hora el que haya estado en el café y mercados conmigo esta mañana más o menos lo tendrá claro ya que me pregunta sebastián y orlando y demás estoy casi ciego dice las tengo aquí son para la pantalla por eso tengo el zoom aquí para la gente también que vea si hace falta vale venta muy bien camilo dice compra no estoy vendido lo tenéis claro exacto estoy vendido esta mañana he dejado este trita aquí para que lo veáis porque me ha sacado el trade que metió esta mañana un par de trades cerré un trozo otro otro trozo me sacó arriba el reversal fue muy fuerte porque porque estamos en el 32 20 zona muy importante y muy estructural pero yo soy paciente tengo paciencia deje de luchar espere al rally simplemente es tener paciencia y poder entrar en una posición en una zona atractiva en una zona en la cual pues es un buen descuento y te interesa probar te interesa intentar probar arriesgar un poco en esa zona a mí personalmente me renta mucho porque tengo esto pequeño cojo un momento dado e interesante y es mi estrategia y es la que uso que significa ahora que ahora justo ahora podría cerrar un trozo tengo entrado fuerte más o menos bueno tampoco tan fuerte pero entrado más o menos agresivo ya sabéis que a mí me gusta ser agresivo y voy a dejar esta operación porque porque mi expectativa es que va a romper esto que es la estructura que ahora no voy a entrar en detalle pero mi expectativa es que va a romper esto hoy o el lunes o la semana que viene mi riesgo es mínimo tenía habían puesto un stop de 10 pips 12 pips puedo poner brick even ya si quiero es probable que también de un rebote ahora por la hora del día es un nivel muy fuerte yo ya estoy dentro no tengo casi riesgo voy a aguantar y este ha sido un poco el trading que he podido hacer hoy para un yen lo mismo le sacado una pequeña compra para un yen 20 pips antes de que pinche el máximo hay pequeños pequeñas compras pequeños scalps pero este ha sido mi trading de hoy vale listos si el al scalping ese lo he pagado sebastián el scalping de la mañana lo he pagado he tenido que pagar y ahora estoy cobrando digamos el de la tarde el descuento de arriba venta papa ventita exacto gracias chicos dólar cat es cierto la noticia sí señor la noticia sacudió mucho 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 estos 15 minutos dólar americano contra canadiense nunca llegó a dar el fibo impulso fuerte bueno ahí había alguna idea alguna estrategia pero las noticias es lo que hay vale es lo que tiene bien el petróleo y el canadiense tienen una correlación positiva por lo tanto como el canadiense el dólar canadiense está bajando bastante pues el petróleo está bajando pero seguimos por encima de 55 50 show no problem de la tendencia sigue siendo alcista bien me gusta mucho la del pa un dólar simplemente os lo explico el por qué lo he dicho esta mañana y vamos al concurso bien porque como cierre por debajo del 32 15 esta semana como cierre por debajo de esa vela yo ya he pillado arriba el spike que baje dios y que haga lo que quiera yo fui a pillar el spike la mecha de arriba si cierra por debajo del 32 17 y voy un poquito contra tendencia porque la libra ha estado fuerte estas semanas estoy mucho más tranquilo con ese cierre una señal clara vale vamos a dejar un momento lo que es el tema de hoy hombre claro que voy a dejar correr orlando eso vamos cuchillo ahí eso es así hay que ser agresivo y cuando haces un trade y el mercado te confirma leer it right disfruta déjalo correr el stop ese que he puesto era de muy poco y era porque estoy entrando con el fibo con mi herramienta favorita entonces yo bajo aquí a cinco minutos veo este tipo de acción del precio en cinco minutos dentro de la zona problemática y digo vale pues ahí mira cuando veo que ya la duda la segunda tercera roja pin 12 pips esto ahora mismo llevo 50 puntos en verde vale seguimos venga chicos empezamos el concurso dejamos un momentito el mercado actualmente seguimos hablando de trading pero concurso que sabes sobre trading hoy me vais a demostrar vuestros conocimientos y si no a aprender si chicos suerte oscar simplemente proteger y controlar el riesgo como siempre ahora puede rebotar que está comprado para un donar el compañero vale seguimos chicos no exactamente sandra la tendencia no es exactamente el sentimiento pero va un poco unido lo expliqué el otro día el sentimiento es lo que hace acompañar es lo que hace las tendencias cuando cambia el sentimiento cambia la tendencia pero a veces pueden ir a la contra una tendencia alcista en sentimiento bajista pero no voy a entrar demasiado en detalle que tenemos hoy programa concurso juego preguntas aparecerán en pantalla y se mantendrán durante unos minutos la respuesta deberán de ser escritas en el chat el ganador o ganadora será el primero que haya escrito correctamente la respuesta el que me llegue a mí en el chat primero después de elegir a un ganador la respuesta será mostrada las respuestas con errores ortográficos o incompletas no serán válidas yo haré aquí un poco de juez y el orden de llegada dicta quién será el ganador por pregunta estamos listos listas ready all right let's get started chicos y chicas vamos a comenzar voy a hacer una pregunta test para ver el tiempo de respuesta como todo hemos hecho siempre igual primera pregunta test 3 2 1 cuál es la moneda oficial de marruecos cuál es la moneda oficial de marruecos ese precioso país vecino nuestro es realmente precioso hay unos días fantásticos unas montañas unas zonas de 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 tanto de costa como tanto de costa como de desértico montaña es increíble la naturaleza que hay marruecos muy bien además con tildes y todo increíbles ha entrado primero miguel es el dirham marroquí vale el código es el mat que os acordéis mat loco en inglés you're mad men entonces mad men como la serie es el mat moroccan dirham de acuerdo bien es el dirham marroquí estará la pregunta test el dirham pero hay que especificarlo en realidad hubiera aceptado dirham marroquí porque porque dirham tenéis la marroquíña dice a mí la marroquíña el dirham es una palabra o dirhem también se dice dirhem el dirham son muchas monedas hay muchas monedas que se llaman dirham el dirham de los estados árabes unidos el dirham hay muchas monedas que son dirham más de una vale entonces tenéis que especificarme lo vale bien vamos a empezar con la primera pregunta ya está así es del programa pasa palabra claro por eso hay que especificar vale bien a partir de aquí empiezo a anotar empiezan las preguntas difíciles estáis listos tres dos uno primera pregunta allá va por qué nombre se le conoce a la gran primera burbuja de trading y la más famosa de las más famosas por qué nombre se le conoce a la primera gran burbuja de trading vamos a ver si me empiezan a llegar las respuestas de momento no por qué nombre se le conoce a la primera gran burbuja de trading busco un nombre en específico no no todavía no tengo respuesta correcta no 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 la no la habéis encontrado exactamente quiero la palabra exacta vale quiero la palabra exacta es que tenéis que darme la palabra exacta vale es la tulip manía vale se llama la tulip manía vale sí es la fiebre de los tulipanes la burbuja de los tulipanes pero es la tulip manía uy 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 eso se tiene que saber es decir tú se dice que es la tulip manía eso se habla se habla así siempre puedes decir la burbuja de los tulipanes puedes decir pero es la tulip manía vale ni la fiebre ni nada tulip manía no tulip manía de acuerdo tulip manía ha puesto pol que había sido el primero en entrar además como ha sido el primero en entrar en las dos pol bueno entró primero orlando la de arriba vale pero ha puesto sólo la de los tulipanes y he buscado el nombre en específico porque ya se quedó como algo específico ya se habla de la tulip manía entonces eso ya se habla y se dice luego la bitcoin manía la ya se habla de manía las manías colectivas bien entonces se la voy a dar a paul se la voy a dar a paul pero muchos de vosotros la sabía es que lo sé bien esta es una de las hubo otra burbuja anterior de otra compañía en 1600 pero no es tan famosa esta fue la gran primera burbuja famosa el precio de los tulipanes en noviembre de 1636 estaban a 25 cómo se llama la moneda que está usando esta gente las como eran los ducados no las 25 liras no guineas creo que eran las guineas vale 25 guineas 50 guineas 100 guineas en noviembre diciembre además fue en navidad 200 guineas que con eso te comprabas una casa y en enero febrero bajo a pues eso precio inicial vale el que quiera googlear martín pues no va a aprender tanto y además seguramente llegará tarde con las respuestas muy interesante la gran depresión no el tulipán que nunca floreció lo que pasa y os explico un poco de cada respuesta también vale para que también entendáis detalles primero esto hizo que bueno había se traían porque en amsterdam en 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 holanda en los centros financieros en hannover dusseldorf en perdón estoy hablando de alemania en cómo se llama este centro financiero hay otro centro financiero allí con costa la cuestión es que en en holanda no había mucho sol no hay mucho sol es difícil que se den las plantas les encantan o sea sean bien les encantan las plantas y las flores porque porque es todo muy gris muy apagado llueve mucho entonces necesitan plantas necesitan color y hubo una moda de ir a ver quién tenía el tulipán más hermoso tulipanes azules amarillos de unos colores increíbles que se iban a por ellos a la a muy lejos a buscar esos a buscar esos esos tulipanes no entonces qué pasa que la gente se volvió loca con eso y que hizo luego esto después esta burbuja mucha gente perdió mucho dinero y hizo que la sociedad europea también por otras burbujas que hubo más tarde la sociedad europeas las sociedades europeas de aquella época le cogieran mucho mucha aversión al tema de las bolsas al riesgo por esto y por lo de john law en francia vale hizo que la gente hasta que tardara tardar tardó mucho tiempo en recuperar la confianza en este en la especulación y la inversión invertir e invertir en tulipanes no tenía muy buena pinta la verdad vale bien bueno el que lo compró a 50 y se lo quitó a 150 perfecto seguimos bien chicos estamos calentando pregunta número 2 1 2 3 cómo se llama el inversor de value más famoso del siglo 20 inversor de valor value investment inversor de largo plazo cómo se llama el inversor de largo plazo de más fama del siglo 20 sigue vivo actualmente cómo se llama florines gracias orlando lo tiene juan es warren buffett lo tenéis bien lo tenéis puras que no se me sale no es justo benjamin grahan bueno sí pero no es tan famoso fíjate miguel y lo vas a ver por qué no es tan famoso porque la gente todo dice warren buffett fíjate ves por eso no he puesto benjamin graham además que es un poquito oscar lo ha dicho pero es es warren warren buffett es el más famoso del siglo 20 es así su riqueza estimada está en unos es el tercer hombre más rico de eeuu creo que son 8.500 millones de riqueza 8.500 millones de dólares no te lo gastas eso ni en 10 vidas el tío además sigue viviendo en la misma casa donde se crió es un tío bastante majete y cercano por lo visto y bueno ya tiene 88 años el señor warren buffett tiene 88 años le mandamos un abrazo con cariño desde aquí porque es una persona que bueno pues que ha hecho gran cosa por los él y su compañero charles cómo se llama este hombre charles el apellido siempre es como mons siempre el apellido siempre me genera charles monger charlie monger este es su socio muy importante porque este socio no siempre se habla de warren buffett además es que son parecidos son ahí como los imagino ahí tomándose un té ahí una coca-cola charlie que vamos a en que vamos a meter hoy 200 mil millones a gente hay los dos ahí los dos hombres hay que se ve que les encanta no con las gafitas ahí son de value value investment cogen acciones por debajo del valor esperado y a veces ayudan también a la directiva ayudan a la directiva tiene en contacto con el consejo directivo de las empresas para ayudarles vale a de todas formas warren buffett abra la boca abre la boca y ya sube el pan entonces ya por el estatus que tiene y la el primero en entrar ha sido juan juan sacomano warren buffett benjamin graham también es muy importante y hay algunos otros joel glimbalt glimbalt y algunos otros benjamin graham tiene un libro que se llama the little green book that beats the markets pequeño libro verde que bate al mercado que está muy interesante y es totalmente recomendable una cosa que os voy a dejar un enlace de un artículo antiguo del blog donde analizaba antes de la burbuja del bitcoin la analizaba y la comparaba con la burbuja de los tulipanes el 11 de noviembre del 2017 ya estaba yo aquí avisando de la burbuja ya estaba 7.000 ojo pero ya yo ya estaba avisando de la burbuja y la comparaba con la de los tulipanes por si le queréis echar un vistazo bien felicidades juan buena respuesta seguimos el que quebró el banco de inglaterra fue george soros peter lynx también es un gran gran inversor pero no es tan mayor como warren buffett y no es tan famoso no es tan famoso es decir porque he elegido warren buffett y entiendo que este es un pues decir pues no es más porque tú le preguntas a cualquier persona que no sepa ni de trading ni de finanzas ni nada y te dice que como warren buffett no todo el mundo conoce a warren buffett es como si aunque no te guste el fútbol pues conoces a ronaldo si no te gusta el baloncesto que sabes quién es michael jordan todo el mundo lo sabe no es como cultura ya popular vas en el taxi le dices que te dedicas a las inversiones y ya warren buffett vale entendéis no por eso elegido a warren buffett vamos a continuar llevo 80.000 millones había dicho 8.000 80.000 millones wow metiendo yardas los dos ahí imagínate los juan camilo nos manda un abrazo a todos te lo devolvemos con cariño chicos mirar el artículo luego el artículo luego vamos a la siguiente pregunta número 3 let's get ready to rumble estáis listos tiene una hija miguel tiene una hija bastante hippie que pasa del rollo por cierto ya me tos al seo warren buffett me parece que tiene una hija que no no quiere saber nada de las finanzas tu padre tiene tanto éxito que bien vámonos pregunta número 3 3 2 1 si hablo de coca cola intel pfizer exxon ibm jp morgan microsoft de qué tipo de acciones estoy hablando si hablo de coca cola intel pfizer exxon ibm jp morgan microsoft verizon bank of américa de qué tipo de acciones estoy hablando de qué tipo de acciones estoy hablando muy bien chicos hola borja bienvenido llevamos un ratito muy bien son acciones blue chip o blue chips vale son acciones blue chip alright y el ganador ha sido raúl acosta ha entrado muy rápido raúl muy muy rápido raúl acosta good work buen trabajo ha entrado muy bien seguido en una segunda posición de camilo tercera orlando cuarto jose no son cfds no son futuros no son s&p 500 hablo de acciones blue chip qué son las acciones blue chip son acciones que estás hablando no con no son empresitas son entidades no son empresitas tipo no coca cola que por cierto warren buffett compró mucha coca cola antes de el boom en los 80 que bueno ya la coca cola en los 80 que por cierto el ticket mola es ca bueno que hace no que hace que hace que hace cocao cao era cao coca cola warren buffett compró lo dijo porque le encantaba la coca cola aquí no tengo data pero compró como a 25 los 80 90 y casi duplico compró coca cola con charlie wanger el otro compañero compraron coca cola coca cola todas estas empresas intel pfizer ibm que tienen 40.000 empleados que tienen un producto muy claro un producto una unos buenos números solidez en price to earning muy alto y unos ciertos valores y cierta estabilidad son mastodontes son empresas mastodonticas no siempre tienen por qué tener la mejor en este caso ibm los últimos años está perdiendo valor pero no tiene por qué ser la mejor inversión pero sí que son las más líquidas pagan dividendos son acciones que pagan dividendos que tienen solidez buen producto y mucho renombre y alguna cosa más no para juzgar pero eso son las eso son las blue chips buen trabajo raúl acosta vamos a por la pregunta número 4 Sandra Sandra yo creo que la transmisión está perfecta por lo menos de mi lado el data parece que está llegando bien al servidor de facebook parece que está todo en verde bien seguimos 3 2 1 pregunta número 4 ¿a qué se refiere con punto y figura cuando estoy hablando de punto y figura a que nos referimos a que se refiere punto y figura? nada nada hay gente más avanzada obviamente que tiene más nivel y lo sabe más pero el que no lo tiene ese nivel pues podrá decir bueno, ¿qué es esto? luego, ¿qué de punto y figura? ¿qué es esto? es la primera vez que lo oigo lo voy a aprender ¿vale? bien muy bien Juan muy bien es un tipo de gráfico ¿vale? el chartismo lo puedes aplicar al punto y figura pero no es chartismo hablamos de un tipo de gráfico como muy bien ha sido Juan Fernando el que ha acertado ha entrado primero en la pole Juan Fernando que además sabe que es el preferido de Wyckoff Richard Wyckoff uno de los preferidos el punto y figura se usa sobre todo para tendencias de muy largo plazo equivalente a un gráfico diario mensual, semanal se dibujan puntos que son los círculos y las cruces point and figure y es muy bueno para hacer proyecciones sobre todo cuando se hacen bases muy largas un día podemos hacer un webinar de point and figure porque a mí me gusta y lo he estudiado es muy interesante para largo plazo y demás se ven muy bien las acumulaciones y distribuciones en las tendencias buen trabajo Juan estás dentro es un tipo de gráficos hay gente que lo tiene pero ha llegado un poco tarde claro y se utilizaba antes también pues te esperabas una semana y ibas al periódico los gráficos se hacían a mano a mano en plantillas gráficas como las del cuadrillas como las del colegio con el libro tu cuadrícula venga pum 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 a mano eso de tener aquí el metatrader venga pum pum ya tengo no bien hay que valorarlo vale un tipo de gráfico bien Juan buen trabajo ready pregunta número 5 estamos listos chicos y chicas vámonos a la pregunta number 5 3 2 1 ¿quién dijo la famosa frase ¿es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas? ¿es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas? se me ha colado una tilde ahí que no está ahora la pongo ¿quién dijo la famosa frase ¿es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas? si alguien la sabe me sorprendería muy gratamente si la estáis buscando en Google ya no tiene gracia no 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 Anaxágoras muy bueno Alejandro me dejas loco muy bueno era presocrático me parece estás yéndote muy atrás Alejandro era presocrático no no os vayáis tan atrás ¿vale? os doy pistas porque si alguien la ha mirado ya no tiene gracia pero os doy pista Carlos Valverde si fui yo hace 200 años no hay un ganador no sé si lo ha mirado en Google habéis dicho algunos pero os habéis ido muy lejos no es de Aristóteles os estáis yendo demasiado lejos demasiado lejos voy a quitar un momento esto chicos que no quiero que veáis las preguntas porque si no no tiene gracia bien ya tengo ganador ya tengo ganador en realidad ¿vale? esta es de trading porque me gusta porque se debe aplicar al trading y me gusta mucho esta frase pero era la menos de trading que he metido ¿vale? es la que menos he metido directamente pues como el otro día que os dije pues la del cuello gecko por ejemplo pues tampoco es de trading pero bueno está relacionado pero esta es muy interesante fue Sigmund Freud y el ganador fue Oscar Peña bien ha sido el primero en entrar fue el ganador de esta pregunta el primero Sigmund Freud Oscar sé sincero ¿la has mirado en Google o no? venga dínoslo porque luego ha entrado alguno otro Freud Sigmund Freud el famoso psicoanalista Galileo Galilei Carlos Valverde dice Fernando Sigmund Freud Oscar ¿la has mirado en Google o no? venga no pasa nada dime la verdad bien ¿por qué me gusta esta frase? porque eso es lo que me gusta en realidad somos filósofos estamos especulando ¿qué va a hacer el precio? estamos especulando sobre todo eso es lo que tiene que hacer un filósofo especular sobre todo ¿qué puede hacer esto? ¿qué puede pasar? ese es nuestro trabajo filosofar y especular muy interesante y muy importante gran autor que luego se vio desplazado un poco por su por Gustav Jung y por Albert Ellis que fue quien introdujo la Rational Emotional Behavioral Therapy la terapia conductual que es lo que hoy se usa en cualquier consulta de psicología en el 99% de los casos ya no se usa el análisis como hacía Sigmund Freud ¿vale? pero hizo mucho por la psicología y tiene unos libros un poco complicados de leer un poco duros pastosos pero es interesante y ya sabéis que a mí Albert Ellis me encanta Fernando hay que estudiar hay que estar preparado hay que tener conocimiento venga siguiente número 6 chicos vamos a la siguiente pregunta no hemos terminado no hemos terminado Fernando no tires la toalla pregunta número 6 3 2 1 ¿cómo se denomina la estrategia de comprar la moneda de mayor tipo de interés y venderla de menor tipo de interés? ¿cómo se denomina la estrategia de comprar la moneda de mayor tipo de interés y venderla de menor tipo de interés o pedir prestada la de menor tipo de interés para adquirir otra de mayor tipo de interés ¿cómo se llama? así es Elkin dice la especulación y las dudas son el principio de la sabiduría así es amigo mío no la tenéis ¿eh? Ganga dice vaya me olvidé ha entrado alguna respuesta correcta pero el ganador ya ha repetido ya tiene una y hay otra persona que no la ha puesto entera pero bueno se la voy a dar es el carry trade se la voy a dar a Camilo porque ha puesto carry bueno se la voy a dar ¿vale? en este caso se la doy porque ha puesto carry trade ha entrado bastante fácil bastante rápida el primero en entrar ha sido de hecho Juan Sacomano que ya ha ganado una carry trade muy bien y ha entrado después Camilo Oscar que ya ha ganado otra carry trade y Alejandro que ha entrado un poco tarde pero es el carry trade bien ¿en qué consiste? es lo he puesto por encima porque esto puede complicarse obviamente yo puedo por ejemplo pedir prestados ir al banco en Japón pedir prestados yenes japoneses que tienen un tipo de interés que es que me pagan dinero por llevarme los yenes me dan dinero toma te doy 100.000 yenes y luego te doy 10.000 yenes más si te los llevas cuando me los devuelvas en serio te pagan dinero entonces cojo esos yenes y luego me voy a México y compro pesos a 6.7 o a la India compro rupias o compro bonos de estos países ajá y entonces estoy cogiendo un activo que no me cuesta dinero que es muy barato es decir que es abundante que no tengo tipo de interés que no me genera coste en este ejemplo que he puesto de coger yenes japoneses tiene un tipo de interés ultra bajo por lo tanto no tengo que pagar al pedir prestados esos yenes déjame un millón de yenes en un año te lo devuelvo y no me van a meter mucho interés con ese millón de yenes compro otras monedas o otros activos con un tipo de interés más alto esa estrategia es muy interesante ¿vale? lo siento Sandra creo que es tu conexión ¿vale? Fernando dice por cierto felicidades Carlos por tu próximo viaje a Lima y Santiago muchas gracias no lo he dicho pero si nos vamos let's get ready to rumble vamos a estar en Santiago en Chile y en Lima Perú en unos pocos días estaré allí encantado de veros a todos chicos y chicas vamos a cogerle el truco al trading de Forex apuntaros reservar la plaza ya no tardéis que las plazas vuelan así que venga a reservar las plazas ya que nos lo vamos a pasar de lujo luego lo compartiré ¿vale? estoy súper emocionado y súper contento y con muchísimas ganas de ir a conoceros a todos en serio en serio bien y para la gente que está en España y dice oh joder que aquí ¿qué pasa? el viernes 8 de marzo non-fan payrolls estoy sacando el enlace para apuntarse no me lo han querido dar porque estamos haciendo publicidad del tema de de Latinoamérica pero vamos a igualmente tenéis que venir el 8 de marzo a la una y media de la tarde en Madrid ¿vale? dejaré los datos luego chicos y chicas seguimos ya he metido un poco el anuncio entre medias ya que estábamos y lo estabais comentando pues lo he metido no las hipotecas multidivisas no tiene que no tiene que ver demás tiene relación pero no es lo mismo no es lo mismo hola es drubal esta foto no no te creas tampoco fue solo de hace 30 años tranquilo no lo sé Raúl pero imagino que sí a Barcelona pronto ya te estás acercando a Argentina poco a poco chicos yo soy un mandao yo soy un currito blue collar yo trabajo y voy a donde me digan y voy mira me haría iría a visitaros a todos los países del planeta pero yo voy como ponente TIC 1000 es quien organiza todo y gracias a TIC 1000 estoy ultra agradecido y deberíamos de estar todos ultra agradecidos a TIC 1000 que es quien organiza el evento me invitan a mí como ponente yo estoy ultra orgulloso super contento y super feliz de ser el analista de TIC 1000 y ir allí a hacer la ponencia entonces obviamente pues los clientes y los los eligen entonces es un poco TIC 1000 quien elige ¿vale? vamos a donde a donde veamos que la gente quiere que vayamos ¿ok? si queréis que vayamos a otros países hacer ruido Ecuador me decís Ecuador Argentina tenéis que hacer ruido para que ¿vale? bien dice el Fernando he visto que también vas a Nueva York y Miami y lo vi en un post no lo tengo claro todavía eso no está cerrado Fernando puede que sí puede que no pero representantes compañeros de TIC 1000 van a estar ahí seguro por supuesto Dennis nos vamos a conocer todos en Lima o en Perú voy a estar en Perú y en Chile 23 en Santiago y el 30 en Lima ¿vale? seguimos ¿para cuándo Glasgow dice felicidad? bien pregunta número 7 chicos y chicas por favor estar atentos 3 2 1 ¿dónde fue el origen de los gráficos de velas o candlestick? ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen los candlestick? ¿dónde fue el origen de esto? ¿de dónde fue el origen de esto? exacto bien el origen no no me vale no no me vale eso no me vale así que a pensar vamos lo tiene lo tiene y se lo va a llevar Sandra en el mercado de arroz sí señorita ganadora Sandra respuesta correcta en el mercado de arroz de Japón estaba la mujer ahí Dios mío que entro venga la conexión que me entra no me entra Sandra mercado de arroz claro que sí se lo vamos a Sandra porque habéis puesto todos Japón cuando hablamos de velas japonesas hoy os he dicho que iba a ser un poco más difícil si digo velas japonesas y os pongo candlestick pues es que está claro que es Japón ya lo sabéis pero el origen fue el mercado de arroz en el siglo 18 a finales del 18 1700 y pico me parece habéis puesto Japón todos no vale así que es mercado de arroz en Japón Sandra se lo lleva en Osaka bueno Fernando Borja ya da más detalles perdonad y he puesto uno de los dibujos más interesantes que me he encontrado perdonad que es este esta especie de un momento que me voy a quitar la cámara para que lo podáis ver con más calma este mural que lo hacen como ahí en papiro en japonés que es increíble porque es la acción del precio o sea están ahí haciendo trading es el pit el trading floor que van haciendo ahí comprando y vendiendo arroz para arriba y para abajo los traders a la derecha levantando las manos hello 2050 long I'm long give me 10 10 kilos of rice pero en japonés por supuesto Phil Dan bien 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 haciendo trading ahí a viva voz en el mercado de arroz y alguien tuvo la maravillosa idea hay algún nombre por ahí pero no lo he querido exponer tampoco porque no se sabe hay ciertos rumores de quién fue el que inventó tuvo la maravillosa idea de marcar esos cuatro datos dónde empezó a cotizar el arroz al principio del día cuál fue el máximo del día cuál fue el mínimo del día y dónde se terminó de cotizar y nos dio esos cuatro datos que nos dan los candlesticks ten cuidado Oscar porque si rompe estructura no quiero verte sufrir amigo mío si rompe estructura no quiero verte sufrir Sandra se lo lleva que estaba la mujer luchando ya le tocaba buen trabajo nadie se lo ha regalado ha entrado primero bien Alejandro vamos allá gracias Sandra un abrazo seguimos pregunta número 8 venga que todavía quedan varias preguntitas quedan 3 vámonos ¿estáis listos? 3 2 1 ¿qué nombre tiene el siguiente patrón de velas? estamos hablando de velas ¿qué nombre tiene el siguiente patrón de velas? ¿qué nombre tiene el siguiente patrón de velas? venga José ¿quién será el ganador? ¿quién será el ganador? necesito el nombre exacto del patrón de vela el nombre exacto voy a aceptar dos nombres ¿vale? bien no vais mal morning dojo star dice Miguel pinbar tasuki ¿qué es el tasuki? Paul yo no he visto un tasuki en mi vida te lo digo en serio en 20 años de 20 digo 60 años que llevo en el planeta no estoy de broma nací nací viejo ya nací con barba el tasuki no lo he visto en mi vida en mi vida lo he visto hace un gap down cierra un poco luego nada morning star o estrella de la mañana se lo voy a dar a Fernando Baños estrella del amanecer se lo voy a dar en español la traducción es es esa se lo voy a dar porque el segundo en entrar ha sido Juan que ya ha adivinado un par Orlando dice entra el euro dólar para que se mueva una yarda por favor no estoy yo para yardas ahora mismo morning star o estrella de la mañana se lo vamos a dar a Fernando buen trabajo no es envolvente no es evening star no estrella matinal te la podría haber aceptado mañana es con estrella oh Alejandro que poético mañana es con estrella te estrellas por la mañana no te levantas estrellado con un cielo lleno de estrella estrellado me callo ya porque si no no me salen más buenas me has roto me has roto me has roto la mente con eso mañanas con estrella me has dejado bien Alejandro no lo sé eso es la gente que entra más y tal pues te pone top fan lo han cambiado Facebook cada día ponen una cosa nueva y así va de mal en vez de preocuparse en otras cosas se preocupan en poner una tontería que ponga top fan bien chicos y chicas Fernando se lo merece lo ha ganado bien es suya pregunta número 9 3 2 1 ¿listos? ¿listos? venga vámonos 3 2 1 ready ¿cuál es el país del mundo número 1 en producción del oro? ¿cuál es el país del mundo number 1 que más oro produce en el planeta tierra? y un beso para Fernando y otro para Orlando ¿cuál es el país número 1 de productor del mundo de oro? Aurum metal precioso oro uy ay 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 me encanta esta sesión de los viernes os lo digo me encanta esta sesión soy yo el que disfruto os veo a vosotros aunque vosotros yo creo que también os lo pasáis bien de momento no tengo ganador no tengo ganador pero ya tengo un ganador sí China China number 1 el país número 1 productor que más oro produce en el planeta nuestra tierra es China China seguido de Australia número 2 y me parece que es Rusia el número 3 creo no estoy seguro creo que sí China Australia Rusia Estados Unidos y Canadá en el quinto lugar seguido por Perú en el sexto lugar que voy a ir yo ahora unas oncitas como una tableta de chocolate pero de oro Indonesia y Sudáfrica al octavo buen trabajo el ganador ha sido Borja Fernández ole Borja ha entrado muy rápido bueno habéis tardado habéis puesto todos a Australia porque yo siempre os digo que Australia es muy importante y lo es tanto que es la número 2 comparado con China que es así de grande y Australia que es grande pero no es tan grande como China y es la número 2 del mundo ¿vale? China además a los chinos les encanta el oro les encanta lo que brilla y las joyas les encanta a los chinos bien por eso han sido también potencia mundial China number one exacto Paul por eso Australia tiene una relación tan alta con el oro porque exporta mucho China se lo queda mucho pero Australia lo exporta tiene más relación Río Río Tinto gran lugar en España que comparan con Marte muy interesante Alejandro número uno China ¿vale? China Australia y Rusia quedaros con eso China Australia Rusia Estados Unidos y Canadá con eso vais bien para un saber y ganar y si os presentáis yo creo que tenéis que producción he dicho producción del mundo lo he dejado bastante claro ¿vale? este del 2017 pero me vale fijaros además es que gana por bastante ¿eh? más de 400 millones de toneladas ha dicho toneladas 426 toneladas increíble la producción de China vámonos pregunta número 10 vamos a ir terminando nuestro programa qué pena pregunta número 10 última pregunta última oportunidad se la lleva Borja buen trabajo Borja vienes por el oro dice chaval vienes por el oro dice John no ¿a quién no le gusta? bueno yo tampoco es que son un bonito reloj un bonito colgante unos bonitos pendientes una bonita joya pues a todo el mundo le gusta pero yo no soy particularmente acumulador de joyas o muchas veces no llevo ni siquiera ni reloj porque no es que me molesta es que no no necesito nada en realidad necesito pocas cosas pero me encantan las joyas que son bonitas los relojes suizos pues son por ejemplo pues hay algunos relojes suizos que dices que eso es una joya ¿no? bien vamos a proseguir última pregunta tres dos uno ¿quién fue el mayor trader de petróleo del mundo en el siglo XX? trader como individuo no hablo de empresa Juan a lo mejor te la sabes tú Juan Fernando a lo mejor te la sabes el mayor trader como individuo como persona fundó una compañía de las más importantes esta es difícil el mayor trader de petróleo de el mundo en el siglo pasado muy importante y luego os explicaré alguna cosa venga chicos pensarlo y esta es difícil ¿eh? esta os va a costar cua 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 cu Voy a dar unos minutos. Si no las encontráis, Bin Laden. Pues probablemente Bin Laden movió mucho petróleo también. Y Gaddafi y toda esta gente. No fue Warren Buffett. Es un personaje muy, muy curioso y muy interesante de estudiar, ¿vale? Os lo digo en serio. Yo lo voy a recomendar ahora. Es un personaje muy, muy curioso. Sell. Bueno, podrías haber dicho, sí, te he pillado, Alejandro. Eso no es mala idea. Tienes que buscarlo. No fue Jess Livermore, no fue Daniel Plainview, no. Tienes que pensar, ¿vale? No fue George Soros. Hipólito Rincón dice, a ver, estos son los típicos traders. Esto que os traigo yo hoy, pues son las cosas que pienso yo que tienen el valor de estas sesiones. Y por cierto, yo tuve como cliente a un conocido y amigo, Alexis. Le mando un saludo. Que llegó a conocerle. Murió en Suiza los últimos años esta persona. Voy a daros más pistas, ¿vale? Porque es difícil, ¿vale? Esta está bien difícil. Pero este tipo de preguntas son las que dices, joder, a mí, si estuviera ahí al otro lado, a vuestro lado, digo, joder, pues este tipo de preguntas me aporta porque me trae un personaje que tiene una biografía brutal. Su historia es para hacer una película. La verdad, la historia de este hombre es brutal y que nadie conoce, que está por debajo, en la sombra, escondido, pero que se aprende mucho de él y de su vida. Era un extravagante y probablemente fuera un disoluto o probablemente fuera un vividor, porque ya descansa en paz un vividor. Pero eso es su vida. Cada uno con su vida, su estilo de vida, no lo comparto, pero era un trader brutal. Y no fue Lukasiewicz, no fue Jess Livermore, no. No fue Jan Jose Lukasiewicz, no. No fue Andrés Amers. Claro, por eso os la he puesto. Esta es complicada. Estáis en Google ahí. ¿Quién fue el mayor? Y por eso os la he puesto. Ni Google os salva de esta. No está ni en Google. No fue Hank Vietor. Os voy a dar alguna pista, ¿vale? Os doy alguna pista. Os he dado varias pistas. Está muerto. Ya murió. No es muy famoso. ¡Bien! ¡Ojo! Lo tiene Asdrubal. Fue Mark Rich, el fundador de Glencore. No me vas a buscar... Con eso no me vas a ganar tampoco, Paul. Mark Rich. Increíble. La historia de este hombre. Os recomiendo este libro, El rey del petróleo. Es el único trader que tiene un indulto de... Le indultó... Este hombre, el que era marido de... El marido de Hillary. Él inventó Hillary Clinton. Le indultó. Estuvo en búsqueda de captura en Estados Unidos durante muchos años. Viviendo en medio mundo. Gastaba millones. Las fiestas que hacía eran legendarias. Un tío bastante auténtico. Perseguido por Estados Unidos durante mucho tiempo. Un grupo muy interesante. Tenía ciudadanía bélgica, boliviana, israelita, española, Estados Unidos. Y fue el que fundó Glencore, que todavía es una empresa que hoy en día sigue funcionando en funcionamiento. Fue el fundador. 1974. La fundó Mark Rich. Y todavía siguen haciendo mucho, mucho, mucho dinero con el petróleo. ¿Vale? Han tenido, obviamente, muchas cosas que han sido medio ilegales. Hay que decirlo. Y Mark Rich ganó mucho dinero con el embargo. Los embargos del petróleo. Que hacían a Irán y a otros países. Y la gente se enriquecía. Y Mark Rich colocaba barriles a mitad de precio y los volvía a vender. Bueno, 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 bueno. Tiene una historia este hombre, Mark Rich. Luego se escapó a Suiza. Le buscaban para extraditar. Bill Clinton le dio el perdón. Le dio el perdón. Fíjate. Fíjate. Iba mucho a Marbella. Le gustaba mucho Marbella. También. ¿Vale? Murió de un ataque en 2013 en Lucerne. En Suiza. 78 años. ¿Vale? Enterrado en Israel. Y hubo una controversia muy importante. Pero le dio el perdón y fue muy curioso. Mark Rich. Hay varios libros sobre su biografía. Muy interesantes. Que os recomiendo. ¿Vale? Podéis aprender de él bastante. Asdrubal. Acertado. Yo creo que San Google te lo ha sacado de... Te lo ha sacado de San Google. Esta era muy difícil. Yo sí le conocía. Y es muy interesante. ¿Vale? Juan y el resto. La mano negra del mercado. Si este tío era un personaje. Él y otro socio tenía. Este tío. Con todo el cariño. Con mi respeto. No lo digo así de manera coloquial. Esta persona era un tío... Es lo que tienen estos traders así. Que son como muy perros. Que son más listos que el hambre. Que dices... Este tío venía de una familia pobre, pobre, pobre. Humilde. Que llegó con una mano delante y una mano detrás. Y al morir dejó una riqueza de 2.500 millones de dólares. Entonces es gente que se aprovecha de la situación. Incluso con vacíos legales o incluso medio ilegales. No digo que lo hagáis. Pero es gente de la cual puedes aprender. Yo estudiando a traders famosos, inversores famosos y este tipo de personas. He aprendido muchísimo de la psicología del mercado. De cómo funciona el mercado y cómo funciona todo. Tenía alguna foto curiosa de las fiestas que hacía. Esto es probablemente aquí en Mallorca. Hacía unas fiestas, por lo visto el nombre del Mark Rich. Que decía que eran... Eran... Ah, el que yo os recomiendo no es este libro. El que os recomiendo es el Metal Men. Que este también es muy interesante. Porque también... El de Craig Copetas. Este es muy, muy bueno este libro. Os lo recomiendo encarecidamente. Los hombres del metal. Él también tocó mucho de Craig Copetas. Este libro es muy bueno. Tocó mucho... Mucho metal. También. Política, negocios... Una historia casi de espías. Llegó a haber hasta algún asesinato, me parece. Muy loco, muy loco. Aquí está Mark Rich con sus fiestas. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Vale. Pues esto es, chicos y chicas. Esto ha sido el concurso de hoy. ¿Qué os ha parecido? Algo habréis aprendido, ¿cierto? Mira, mira, mira. Fíjate, le tenían de buscado. Wanted. Mark Rich. Fugitivo. 750.000. De recompensa. Por las... Ahí lo que... Lo que estuvo haciendo. Por hacer negocios con un país que Estados Unidos había hecho embargo, ¿no? Y eso le dolió mucho al gobierno americano. Muy interesante. Rata de campo. En español, yo no lo tengo. Yo lo tengo en inglés, la verdad. Lo siento. Esos dos libros, el de Metal Man, lo tengo en inglés. No, no se llamaba Rich. Se lo cambió él. Se lo cambió él. No se llamaba así en realidad, obviamente. Me pregunta Alejandro. ¿Hacía o no era el apellido? Sería muy Rich, por lo visto. Eso es una señal del cielo que motiva mucho. Y es muy interesante porque antes de ser muy Rich, ser tan rico, pues él se llamaba en realidad Marcel David Reich. Porque nació en Bélgica, Antwer. Pero eso me parece que se pronuncia Reich. Marcel David Reich. Pero dijo... Cuando llegó a Estados Unidos, dijo esto no tiene mucho marketing. Mark Rich. Alaj. Y hizo honor a su apellido al final. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido. Que os lo hayáis pasado bien, chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Bien. Dos cosas que os tenéis que apuntar. Dicen los 750.000 los hubiera pagado él. Pues sí. Seguramente. Un dios de la guerra, pero en el petróleo. Algo así. Exacto. Porque luego Estados Unidos le pidió ayuda. Es que ya sabéis cómo es esto. Un día te quiero mucho. Otro día te odio mucho. Espero que hayáis aprendido. Sandra ha ganado. Ha ganado su preguntita. Ganadores Paul, Juan, Raúl, Juan, Óscar, Camilo, Sandra, Fernando, Borja y Asdrúbal. Ya los tengo aquí apuntados. Y algún día ya veremos a ver qué se puede hacer. Bien. Chicos y chicas, gracias por participar. Tenéis que apuntaros dos fechas. Primero, cuidado con la estructura del pound que está medio rompiendo. Dos fechas. Primero, que lo publicaré de todas formas ahora. Viernes, 8, Madrid, Non Fan Pairros en vivo a las 13.30. Os espero. Haré una publicación ahora. Evento en vivo en Madrid. Es importante que estéis atentos. ¿Vale? A esto. Genial. Un saludo. Borja. Feliz fin de semana. Esto, el viernes, 8 de Madrid, Non Fan Pairros. Os dejaré el enlace. ¿Vale? Y luego, como hemos dicho, el 23, Chile y el 30, Perú. Evento en vivo. Iros apuntando también. Dejaré los enlaces. Compartiré la publicación. Que no se os olvide. Santiago, 23, Lima, el 30. Qué ganas tengo de ir a veros. Nos vemos el lunes, chicos y chicas. Os mando un abrazo y un beso muy fuerte a todos. Que disfrutéis del fin de semana. Recargar las pilas. Y el lunes, más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con Tickmill, la familia Trader y Tito Charlie, un servidor. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Chao, chao, chicos. Bye, bye.